A toda la gente que ha trabajado detrás de las cámaras que ustedes no han visto, a los directores, a los creativos, a todos los artistas que han venido de diferentes rincones, y a cada una y cada uno de ustedes que fue al banco, que vino al estadio, que se hizo presente y permitió que esta teletón fuera nuevamente un éxito, porque el último cómputo es 25.000. ¡445.520.245! ¡25.445.520.245! ¿Me solté algo de todas maneras? ¡No importa! ¡Gracias! ¡Vamos, chilenos, a encontrarnos de nuevo! ¡Vamos, chilenos, a vernos! 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 Si en tu camino solo existe la tristeza Y en tu cargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Buscala hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Escucha ya no la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza Y en tu camino solo existe la tristeza Y el canto alegro de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Buscala hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos Y vamos Chile Falta muy poco Si ellos no se rinden Nosotros tampoco Y vamos Chile Falta muy poco Si ellos no se rinden Si ellos no se rinden Si ellos no se rinden